El 12 de enero se realizó la Asamblea Constitutiva de la Asociación de Desarrollo Específica de Arte y Cultura de Pérez Celedón, Ley 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento. La actividad se llevó a cabo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Esto se logró luego de que en el 2019 se comenzara a trabajar en la necesidad de contar con esta agrupación y se conformó el Comité Pro-Asociación, que realizó y cumplió todos los requisitos técnicos y legales requeridos por Dinadeco. Este es un proyecto propuesto en el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de Pérez Celedón. Para su constitución se contó con el apoyo de la Elección Nacional de Desarrollo de la Comunidad.